O sea, cadista, que tras la negativa de Camello a venir al Cádiz, la realidad es que el mercado se ha parado en seco. Bienvenido a un nuevo vídeo. Mercado parado, no solo para el Cádiz. Ojo, también para otros equipos. Está todo muy paradito en primera y en segunda división en España. Muy poco fichaje, muy pocos movimientos. A ver quién es el que agita un poco todo esto para que se vaya haciendo esa reacción en cadena que se necesita a veces para que vaya fluyendo un poco todo. El Cádiz tiene que dar salida a futbolistas y a su vez, por supuesto, dar entrada a esos jugadores que todos vemos que son bastante necesarios. Extremo derecho, delantero, medio centro, incluso se habla, por qué no, de algún central. Yo creo que cuatro no van a venir. Me cuesta trabajo creer que van a llegar incluso tres. Pero bueno, al menos dos futbolistas de nivel, esperemos, sí tienen que llegar al Cádiz. Pero como digo, se acerca el primer partido de Liga y seguimos con la carencia, para mí importantísima, del extremo derecho. Porque tan solo tenemos como extremo, extremo a Iván Alejo. Yo creo que esa banda es bastante mejorable tras la salida de Pongonda. Y también un delantero que nos ayude con un perfil diferente a lo que tenemos. Que realmente ahora mismo quizás nuestro mejor activo es quizás Roger Martí. Y se está buscando, parece, un perfil similar al de Roger. Porque se supone que el otro perfil, que es el de delantero más referencia, estaría cubierto con Chris Ramos, con Negredo y con Sergi Guardiola. Pero la realidad es que Sergi Guardiola no va a estar hasta el mes de septiembre. Que Negredo parece que ya le cuesta jugar un partido completo. Y Chris Ramos no deja alguna que otra duda. Pero bueno, el club está en principio empeñado a ese perfil, donde cuadraba perfectamente Camello. Finalmente Camello no vino. Ferreira, otro de los que sonaba, si pinchaba el tema de Camello, parece que era todo un poco humo, porque finalmente y tras varios días desde la negativa de Camello, parece que no va a llegar Ferreira. Y nos tenemos que consolar con una noticia que yo creo que es muy buena. Incluso diría yo excelente. La renovación de Conan Ledesma por el Kade. Una renovación hasta el año 2026. Se le suma un año más como cadista. Esa misma cláusula de rescisión en lo que se comenta. Radio Cádiz dijo que bajaba. Diario de Cádiz que se mantenía. Yo entiendo que más o menos era similar. Si ha bajado un poco, creo que tampoco tiene mucha importancia. Es normal que el jugador también quiera que, aunque tenga un año más, que esa cláusula pueda ser un poco más baja. Pero bueno, en principio parece que es la misma, que no ha habido cambio. 30 millones de euros y un sueldo lógicamente mayor que era al final y al cabo lo que pedía el futbolista. Así que esta como noticia excelente, como noticia buenísima. Otra noticia buena y creo que muy importante es, y esto es para el canal mío propio, vamos a darle la bienvenida, ya que llevamos un rato de vídeo, vamos a darle la bienvenida a Atubera Oil. Como nuevo patrocinador del canal nos va a acompañar por el tiempo que ellos quieran. Esperemos que muchísimo, muchísimo tiempo. También seguimos con noticias buenas, pero estar suscrito. Noticias buenas te sigo dando a continuación, pero hay que estar suscrito. Más que noticias buenas, yo creo que una rectificación, una rectificación de Antonio Rudiger. Sabéis que hubo como un episodio que llegaron a decir racista en el partido ante Real Madrid. Finalmente Rudiger se detracta o dice que hubo un malentendido, que fue todo un malentendido. Y en unas declaraciones a Diario Az, pues ha dicho lo siguiente. Si me pregunta si alguien ha sido racista conmigo en España, la respuesta es no. Hubo un malentendido en Cádiz. Yo no escuché que me llamaran mono o negro de mierda. O esas barbaridades que se dicen. Es decir, bien por Rudiger, no porque la verdad que sabía que había dejado a la afición del Cádiz un poco mal. Más noticias, está buena, ¿no? De salidas de futbolistas que parecía que no iban a contar y que necesitan jugar en un sitio donde puedan proyectarse. Francisco, Huepu, que se va al Sanluqueño, ¿vale? Esta próxima temporada como fichaje del Sanluqueño. Bueno, más cosas. La nueva serigrafía del Cádiz. A mí, la verdad, lo de Somos Felices, ¿vale? Lo de Somos Mejor Equipo del Mundo es una cosa que, bueno, que... No sé. Cuando vas como local, ¿vale? Pero cuando vas para afuera, al final, no creo que sea algo que des buen rollo. Pero bueno, eso tampoco tiene excesiva importancia. Osmagi. También hay que hablar de Osmagi porque se le ha escrito. Va a llevar el dorsal número 12. Osmagi número 12. Y, en principio, dijo Diario de Cádiz, ha comentado Diario de Cádiz, que su no presencia en partido ha sido por un problema físico. No ha hecho parte de la pretemporada. En esa parte de pretemporada, donde había que ponerse a punto, había que ponerse al 100% y esa puesta a punto, o esa no puesta a punto, en este caso, ha hecho que el futbolista no haya podido salir. Porque la intención del Cádiz es que hubiese salido cedido y haberle prolongado su contrato. Es decir, seguir con un contrato más largo, porque queda solo uno de contrato, pero fuera, cedido. Que siga creciendo, porque este año, la verdad, que ha habido una progresión del futbolista cuando ha jugado en Portugal con unos números aceptables en una liga mediana, se puede decir. Así que, de momento, Osmagi tiene dorsal. En principio, Osmagi podría ser de la partida, aunque creo que si viene de una lesión, va a ser difícil que lo veamos entre los convocados. De aquí, la parte de atrás del autobús. Esta frase es un poco mejor, ¿no? Somos el equipo de la gente de la calle. Tu equipo. Ha estado chulo, sí, señor. Y aquí, pues, podéis ver palabras gaditanas, ¿vale? Muchas palabras del habla de Cádiz. Lo de acá ha quedado bastante bonito el autobús del Cádiz. Bueno, cracks, y hasta aquí. Que he querido hacer, antes de grabar la previa, he querido hacer un vídeo un poco de actualidad, de hablar de lo último, ¿vale? Del Cádiz de estos últimos días. La previa será como habitualmente la hacemos, como habitualmente la hacemos. Y, bueno, con las sesiones habituales y todo. Para el que no vio el directo, este directo que hicimos el otro día de inicio de temporada, los vídeos, ya que empezamos, y esto ya sí es en temporada nueva, los vídeos van a ser más o menos una cosa parecida. Tendremos los vídeos de las previas antes de los partidos, como siempre. Los postpartidos, también como siempre. Como ya pusimos al final de la temporada pasada, tertulia cadista, un día o dos después de cada partido, donde vendrán los que están viniendo habitualmente a las tertulias. Y después, en tres semanas, y ya lo he comentado, tendremos un directo en Twitch. Seguramente vaya a ser los miércoles, miércoles de Twitch, donde va a ser un poco más distendido. Y aparte del Cádiz, el Cádiz va a ser una porción, aparte del Cádiz, también vamos a tener, también vamos a tener, hablando, voy a hablar de otras cosas, ¿vale? Un poco más distendido todo, y no con tanta información, como en este canal del Cádiz. Por si quieres pasarte por allí, y también seguirme, haremos algunas cositas, aunque sea poquito, pero algo de movimiento le vamos a dar. Y nada, que ya, que me despido, Cádiz. Que nos vemos una horita en un vídeo nuevo. Y es Cádiz. ¡Oe!